Por vivir en quinto patio, despreciar mis besos Un canillo verdadero, sin mentiras ni maldades El amor cuando es sincero, se encuentra lo mismo En las torres de un castillo, que en humilde vecindad Nada me importa, que critiquen la humildad de mi cariño El dinero no es la vida, es tan solo vanidad Y aunque ahora no me quieran, yo sé que algún día Me dará con tu cariño, toda la felicidad Música Nada me importa, que critiquen la humildad de mi cariño El dinero no es la vida, es tan solo vanidad Y aunque ahora no me quieran, yo sé que algún día Me dará con tu cariño, toda la felicidad Música Música